Familia Latina, estamos aquí presente jugando otro juego importante entre famosísimo Víctor Ramiro Dozers que está en su canal de Twitch exactamente en este momento jugando por la línea de la liga Top Eleven Familia Latina jugando definitivamente muy, un juego muy complicado pues el Dozer siempre es el Dozer y es el metero de Pegaso, el T-Rex, Liga Premier, Top Eleven Familia Latina vamos todo por el todo, solamente son nueve juegos, el primero lo perdí contra mi amigo y famosísimo Javi y medio va ganando 2-0 y me ganó el último 3-2, entonces veremos qué es lo que pasa en este famosísimo juego un clásico, un clásico de clásicos ahora vamos a ver cómo está atacando esa línea de 5, me está, no me gusta para nada, pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa y qué dicen ordeos en este excelente juego lleno de emociones siempre me pongo nervioso, por favor, denos su energía y aficionados que vive la intensidad y se lastima David Jerez al minuto 1 puras X viene Luis Ángel, viene David Jerez, David Jerez, viene David Jerez, viene David Jerez, viene David Jerez, que mete gol, que mete gol la parte de está lastimado, le da una patadota viene Muller, viene Muller casi gritaba gol ahí, y ahora qué hago, ahora qué hago 158, 162, puras X, puras X 136, 136 149 no me queda otra opción más que poner a ese acá y acá y acá y acá esto no me está gustando para nada tengo que pensar rápido, pues mira, me está contando todo el juego ok, vamos a meter a Evelyn entonces qué mala onda ya todo mi juego se va para abajo y se lastima Ojeda ah, Mancuso metió su gol tiro de remate de Mancuso y gol gol esperemos que podamos reaccionar y aquí vienen los rositas de peturismo con carga carga polacha se le pasa, izquierda se le pasa Nixon Nixon viene, se le pasa, viene Scubot Scubot me da miedo, Scubot me da miedo viene, viene, viene Scubot, viene Scubot, viene Scubot, viene Scubot, viene se la pasa Hanson y perfectamente Luis Ángel ahí bien puesto tiros totales 4 a 1, 1 y 1 esto no me está gustando para nada otra jugada para Scubot por la izquierda con tiro de esquina viene Scubot defensivo, bien vamos a ver qué podemos hacer qué se puede hacer oh, es que está aquí acá está acá, pum, 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 pum tenemos que cambiar de defensiva si no nos van a patear nos van a patear se viene la contra Evelyn se la pasa Sábado Cortés, Sábado Cortés viene, viene con todo viene con toda velocidad pero un pase absolutamente mal y el tiburón que se ha convertido en ballena últimamente está bien puesto ahí vamos a ver si podemos hacer algo diferente vienen dos rositas y viene otro viene otra contra Madébala con los verdecitos rayaditos bonitos viene Evelyn vete Luis Ángel oh, no, Luis Ángel no, Luis Ángel casi no mete goles pega en el poste ¿por qué me está tirando Luis Ángel esos tiros? viene Evelyn por la izquierda viene Evelyn nadie no hay nadie ahí ¿por qué me está tirando mis Evelyn los tiros libres de esta esquina? quiero que os sea Ricardo vamos a caminar a Ricardo y venimos otra vez los verdecitos rayaditos bonitos con Evelyn por la derecha viene Evelyn por la derecha viene Evelyn Evelyn se la pasa el mundo del guapo el mundo del guapo no falla el mundo del guapo esa jugada era para que le diera todo por el todo y no pasó nada esas jugadas son las que extrañamos al final Ricardo Carrillo el rey de las parrillas defensivo escubot bien puesto como la máquina que es más llegadas para ellos más tiros para ellos medio tiempo y que estamos aquí tiene al 18 queda lastimado por la derecha entonces nos vamos por la derecha vamos a ver si funciona esto vamos a ver si funciona esto sería izquierda a la 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 izquierda vamos con izquierda con el famosísimo con el famosísimo Müller vamos tú puedes Ricardo Carrillo tiro de esquina Ricardo Carrillo viene otra defensiva escubot nos están pateando nos están pateando qué hacemos qué hacemos vamos a ver qué hacemos Christopher viene con Niki Malaga Niki Malaga se la pasa Luis Ángel viene viene Luis Ángel Luis Ángel pasa por la derecha Evelyn Evelyn vamos Evelyn vamos Evelyn viene Edmundo el guapo sigue fallando es así no me está gustando para nada tengo que meter a la familia latina pero a quién saco a quién saco a quién saco a nadie puedo sacar fue una planación exactamente muy mal esa jugada de David Jerez al principio me quitó todo viene Mancuso viene Mancuso poderísimo Alex de León tapa ese cancaninoso tenemos que irnos con el todo por el todo normal van de izquierda mixtos vamos se la pasa a Niki Malaga Niki Malaga viene Niki Malaga se la pasa a Evelyn vete Evelyn vete Evelyn tú puedes tú puedes contra Malévola y esto no me está gustando para nada solito Mancuso solito Mancuso gol 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 de Mancuso de Mancuso ya no me queda nada más más que irme todo por el todo viene Niki Malaga por el medio minuto 66 todo ya podemos empatar viene esta Marina Wexler viene Marina Wexler viene Marina Wexler viene viene esos tiros casi nunca son gol tenemos que meter algo diferente aquí ni modo no me queda otra más que hacer eso Niki Malaga por el medio Niki Malaga se la pasa Evelyn Evelyn por la derecha viene Evelyn Evelyn 1 se burla 2 se burla faltó y es la palabra roja 2 a 0 2 jugando bien viene Müller vamos Müller tú eres el que puedas así Müller a las manos del portero vámonos todo por el medio mejor todo por el medio todo por el centro se viene Portillo por la derecha viene viene Mancuso viene Mancuso se la pasa Portillo Portillo se la pasa ese nos hubiera matado completamente ya no hay mucho que hacer minutos minutos 9 8 minutos por ir viene Luis Ángel Niki Malaga por el medio viene Niki Malaga viene Niki Malaga vamos Niki Malaga hasta algo Niki Malaga lo jalan por terror arbitro esa era probablemente de roja y negra Müller vamos Müller portero calzán cuántas va a parar el portero calzán jugando con un 8-3 se me ha gustado con un 8-8 y se acabó nos está pateando el dozer y parece que vamos a ir abajo a la segunda liga si no seguimos metiendo goles y mira patadota que le dimos a Portillo porque estamos enojados viene Mancuso 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 tenemos portero perfectamente bien jugado famosísimo Víctor Ramiro dozers la verdad lo jugaste bien bien planeado bien todo buen gane esto pasa porque pasa bueno excelente juego famosísimo dozers 2-0 buen jugado familia latina full power ton